Momento en la tertulia de entrar a temas internacionales. Porque en la isla entró ayer en vigor esta reforma migratoria que deja atrás décadas de restricciones para viajar al extranjero. Esta reforma elimina trámites restrictivos como el llamado permiso de salida que debían conceder las autoridades para que los cubanos pudieran salir del país o también la conocida como carta de invitación. Entre otros puntos también se amplía de 11 a 24 meses el tiempo en que un cubano puede permanecer en el exterior por motivos particulares y se facilitan las entradas temporales de emigrados, incluso de algunos que, según el gobierno, abandonaron ilegalmente el país. Ya en algunos medios de prensa había repercusiones sobre los primeros días. No hubo una avalancha de personas dispuestas a abandonar la isla, tampoco era lo previsto. De todos modos, sí hubo miles de personas que se acercaron a informarse sobre cómo era este trámite. Hay algunos puntos quizá curiosos. Por ejemplo, el que apunta el país de Madrid, que dice que el dirigente, el disidente Guillermo Fariñas, fue visitado en su casa por dos miembros del Ministerio del Interior, que le anunciaron que podría viajar y regresar cuando quisiera. Esto no era algo que se caía de maduro. Como toda norma tenía sus excepciones. Por ejemplo, hay profesionales que son considerados como fundamentales para la isla que, de todos modos, van a tener que seguir pidiendo permiso para salir. En fin, Daniel Superviel, tú proponías... Sí, bueno, leyendo diarios en las vacaciones, me llamó mucho la atención la foto de Cristina Kirchner con Fidel Castro. Bueno, todo el tema del secretismo, de la enfermedad de Chávez. Y una anécdota personal. Cuando tenía 20 años, o 19, no me acuerdo, allá en 1990, 1989, entré a trabajar en búsqueda. Me acuerdo que llegaba una señora que vendía libros, ¿no? Y me acuerdo que un libro que en su momento dio mucho que hablar, llamó La Hora Final de Castro, ¿no? Pasaron creo que 23 años. Los días, era de Andrés Oppenheimer, lo compré con gran entusiasmo en la ciudad de Miami, en una de mis viajes, y dije, qué bueno, y volví leyendo en el avión, y de allí, a partir de allí, hice unas apuestas a algunos amigos muy zurdos que tengo, y perdí durante 30 años allí. Pero sigo guardando el libro porque algún día, algún día se va a cumplir. Que es un libro, bueno, periodísticamente bastante interesante, pero evidentemente el hombre le robó por 30 años directamente. El sistema de pronóstico. El pronóstico, decía que estaban las horas contadas. Bueno, mi razonamiento es el siguiente. La situación de Cuba, he entrevistado a disidentes cubanos, he entrevistado a cubanos oficialistas, y creo que América Latina ahí tiene un rol para jugar mucho más importante del que está jugando ahora, y es ayudar a una transición que no sea Cuba o Miami, que sea Cuba-Latinoamérica. Y creo que ahí los gobiernos progresistas latinoamericanos, no sé si están jugando ese rol, no sé si lo que ha hecho Chávez, lo que hace Evo Morales, lo que hace Chávez y Evo Morales, principalmente Correa, o Nicaragua, de poco menos que subir, y subir más en el altar a Fidel Castro, dentro de esa concepción ideológica sesentista, para mí, totalmente perimida, le hace bien a la transición de Cuba. América Latina, gobierno de Lula, de Michel Bachelet, ha demostrado que con la democracia y con el disenso de opiniones se pueden lograr mejoras buenísimas a nivel social, dejando participar al capital privado y dejando a la democracia efervescente fluir y discutir y mejorar. Y creo que América Latina ahí tiene un debe, sobre todo con el pueblo cubano, y que ojalá que este síntoma de apertura, que bueno, que ahora pueden empezar a viajar, sea el inicio de eso. No sé si será así o no, pero era la reflexión que quería hacer. Yo un apuntecito, ¿no? Porque me parece que quedan pocos antiimperialistas bancando el mostrador, como diría el sabalero, perdón, el sabalero, quedan pocos sabaleros aguantando el mostrador. Esa sería la frase original. Y una perlita, ¿no? Obviamente estoy más que a favor de que se le permita a cualquier ciudadano cubano salir del país, porque es una cosa totalmente fuera de este planeta, ¿no? Que a vos no te dejan salir, moverte libremente a tus anchas por el mundo, es una cosa que es incomprensible para mi cerebro. Pero es de aquí que los Estados Unidos del año 66 tienen la... ¿Cómo se llamaba? La Adjustment Act. Cuban Adjustment Act, ¿no? Es una ley migratoria preferencial para los refugiados cubanos, ¿no? Perseguidos políticamente. Que cualquier otro inmigrante de otro... No la tiene. No la tiene. Y entonces lo que se está diciendo en este momento es, bueno, que se cambie en Estados Unidos esta legislación porque es anacrónica. Entre otras cosas, muchos de estos perseguidos vuelven después a su país de visita, por lo cual tan perseguidos no son, ¿no? Entonces, es buena hora que el gobierno norteamericano empiece a cambiar su legislación en materia migratoria también, para salir un poco de esos coletazos de la Guerra Fría que todavía quedan en esas partes del mundo. Miguel. Sí, yo creo que, por un lado, se está cumpliendo un anuncio, un plan, un cronograma de medidas a tomar en el proceso que está haciendo Cuba. El tema de la reforma migratoria formaba parte del paquete de medidas que se están implementando en Cuba, que yo creo que son imprescindibles y que forman parte de la culminación de un proceso que es necesario para Cuba y que estoy de acuerdo con lo que decía Superbio en el sentido de que es bueno que eso se dé en el marco de todo el proceso latinoamericano. Creo que, en ese sentido, la noticia es confirmatoria de un proceso y creo que el apunte que hacía el SAPO se hace en el sentido de relacionarlo esto con las formas migratorias, las normas migratorias de Estados Unidos, lleva a un tema más general, que es que en materia de política migratoria, en general los países han tenido, y siempre colocados desde una perspectiva de derecho, muchas restricciones, no solo las que tenía Cuba, sino que hay muchas restricciones que a veces no tenemos presentes. Y ni más lejos, estas dos palabras, que es carta e invitación, hace muy poco, la ausencia de tenerla impidieron que ciudadanos uruguayos que viajaban a pasar las fiestas a España pudieran entrar a España. En ese sentido, era la carta e invitación como requisito para entrar, pero en el fondo, las normas migratorias son muchas veces muy complicadas y creo que la libre circulación de las personas es un elemento vital de la democracia y vital de la integración de los individuos. En este caso, Estados Unidos incentiva a los cubanos a ir a su país. Es muy pintoresco esto que está pasando, yo creo que como la mayoría de los cubanos, sigo algunos, sigo hace más de 5 años a Giovanni Sánchez, ella ha ganado infinidad de premios, ha sido invitada por lo menos a 17, repasaba, alguien dice 20, bueno, algo de eso, lugares para recibir premios, reconocimientos internacionales por su función como comunicadora a través de su famoso blog, La Generación Y, y sin embargo, ninguna de las veces lo ha logrado. Ahora, está escéptica, yo estaría también escéptico después de intentar acceder a viajar y que no te dejen salir y nunca te expliquen por qué. Ese día va a tener... Porque Miguel, que es un progresista auténtico, de fe, de fe admirable, cree que esta vez no van a mentir, es decir, un gobierno que hace... que en el mes de enero cumplió, el primer de enero cumplió 54 años de encierro, hace 54 años, en realidad los primeros dos años se pudieron escapar, o sea, se podían ir hasta... fíjese, están a 80 millas, 80 millas son 120 kilómetros, la gente terminó en distintas ocasiones yéndose en los vehículos más increíbles porque una sociedad completamente cerrada, una cárcel de 11 millones 200 mil personas, porque eso es lo que es, un lugar donde yo no tengo libertad ambulatoria, porque vamos a entendernos, Cuba no es solo que no te permiten salir de Cuba, si ustedes han visto películas de Gutiérrez Olea, sabrán perfectamente que lo que no podés tampoco es moverte de ciudad, tú tenés... Si tú sos de Santiago de Cuba, permaneces en Santiago de Cuba, salvo que tengas permiso, imagínate en el Uruguay, si sos de Pando, quédate en Pando, ni se te ocurra ir a punta del diablo. Bueno, esa cárcel, esa cárcel se va a terminar el día que haya democracia, yo no le creo, por supuesto, absolutamente nada, primero, al régimen militar que gobierna con mano férrea y sanguinaria a este país en 54 años, y por lo tanto, cosas veredes, todavía tengo que ver el primero, y todavía siguen hablando de los hiles. Pero no son ningunos ingenuos, ¿no? Obviamente, a Farinha, a Joanín Sánchez, le van a dar el permiso para el país, porque va a salir hacia afuera esa información. Y no salió para afuera las 17 veces que se la negaron para recibir el premio Sanjaro. Pero ahora que vos pusiste en acción esta nueva legislación, obviamente, los casos paradigmáticos los vas a evitar. El apego al derecho de los cubanos me parece de una... El creer que los cubanos tienen educación para la libertad y apego por el derecho me parece de una fantasía increíble y de un espíritu naif que sólo la izquierda uruguaya y latinoamericana pueden comerse. Porque en ninguna parte del mundo los cubanos son tomados en serio. En ninguna parte del mundo, salvo en América Latina. Porque miramos la globalidad, porque hacemos un análisis que tiene que ver con una historia, un proceso, un bloqueo, un conjunto, un contexto histórico en el cual... Todas fueron reacciones. En el cual Cuba se ha desarrollado. Y por eso tenemos, no ninguna ingenuidad, tenemos la convicción de que hay un proceso en marcha. Y a mí me llama la atención que lo haga con y aquí tiene, con mi mayor respeto, tiene una significación menor. Pero la misma que está un poco sorprendida de que le pase, y casi que quisiera que no le pase, entiendo, esto también es mi libertad de palabra, como la tienes tú, es esta propia señora, esta bloguera, que de alguna manera dice, vamos a ver si pasa. Yo creo que va a pasar, que sería un ataque a la inteligencia, pensó que no va a pasar, salvo que haga algo, que vaya, porque cuidado que en Cuba, como en cualquier lugar, contra las normas no se puede ir. Eso también hay que tenerlo previsto. Es una risa. Hubo tres muchachos que chafanaron una lancha y lo fusilaron. Miguel, por Dios. Una lancha que hacía la cruce de Navarra. Yo sé que quedan pocos sabaleros, antipredistas, aguantando el mostrador. No, acá tengo a... Miguel, si quedamos, si quedamos. No, no, yo lo que digo, como demócrata, me considero, me acierto, nada, creo que el Frente Amplio tiene en el debe una discusión sobre la dictadura de los Castro, totalmente. Yo sé dónde estoy parado ante la dictadura de los Castro. Hace mucho tiempo que se discute Cuba en el Frente Amplio, hay diferencias y hay también mucha claridad para ver el texto y contexto. Yo creo que no se puede... Y pretexto, que es lo más importante. Bueno... Porque ha sido un pretexto constante de la izquierda patear a Lobo y no encarar el tema y no decir la verdad. Porque no podemos tener diálogo. Tú decís que sos demócrata y respetuoso y nunca decís que eso es un régimen oprobioso que tiene 54 años y que no hubo una sola opción de multiplicidad de partidos. Y tú estás a favor de la multiplicidad de partidos. el día que lo piense y no lo pienso. No pensás que haya que haber multiplicidad de partidos para que un sistema sea democrático. No, no, no. No pienso que sea la cantidad de calificaciones que tú hiciste. No lo pienso y no voy a decirlo porque tú levantes la voz. No, yo no quiero que tú califices como yo. Yo digo que tú digas que en Cuba nunca hubo multiplicidad de partidos desde el año del 1 de enero de 1959 y la izquierda uruguaya debió decirlo porque eso es un requisito elemental para que haya una democracia. Si no, no existe democracia. Bueno, la movimos al final como era previsible. Yo quiero dejar planteado el planteo valga la redundancia que hizo Connie Hughes sobre la instalación de canales para transporte de carga en Uruguay. Lanzamiento oficial de 2013. Bien, queda planteado quizás para una próxima tortugía. Le agradezco a Miguel Fernández Galeano, Conrado Hughes, Daniel Superbiel y Diego Sass por este momento de tertulia quedan liberados. Yo los invito a seguir a Giovanni Sánchez e incorporarse a las 373.000 seguidores que tiene en Twitter. Se llama Giovanni Sánchez arroba Giovanni Sánchez. Que le saquen tarjeta roca en el último minuto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!